Nada más que por la carátula, yo pienso que ya está adelante con la carátula. Esa carátula le quedó cabrona. Esto seguramente le dijo a ella y que le hiciera, no mi amor, este es juda, dándole un beso a Jesucristo. ¿Y cómo tú sabes que ese es juda? Porque fue juda el que le dio un beso a Jesucristo y después lo vendió en la última cena o antes de la última cena, algo así. Pero tú no ves la cara del aborrecido, él sabe que él era un traidor, porque él les está dejando darle un beso. Sí, él lo sabe, él lo sabía. ¿En ese momento él sabía que juda era un traidor? Sí. Pero ese es que tiene la cara de resting bitch base, cabrón, vete con ese beso para el carajo. Él lo había dicho que antes, creo que se lo dijo a él mismo, si no me equivoco en la historia. Sorry, Coría, yo no soy de la iglesia. Hace tiempo no escucho la historia, pero si no me equivoco, él le dijo que antes de que cantara el gallo, él lo iba a traicionar. ¿Juda le dijo a Jesucristo? Jesucristo le dijo a juda. Oh, perdón, perdón, ok. ¿En serio? ¿Y por qué lo dejó comer en su mesa? Porque Dios, amor, mi amor, eso es ejemplo. Esa cara no es de amor, esa cara es de, ¿por qué lo dejé sentarse aquí? El beso es de juda, pero eso fue a Pedro que se lo dijo, ok. Se lo dijo a Pedro, pero sabía que era este juda el que lo iba a traicionar, obviamente. Yo no me dejo dar un beso en el cachete de alguien que se vea así. You, be over there. Perdón, ok. No es que le esté faltando el respeto a la religión, pero es que yo soy así, ok. No le puede, a mí. Cógeme o déjame. Nadie le tiene el respeto a juda, juda fue el que vendió a Jesucristo. Judá es el más odiado en la historia de la humanidad. Fíjate, oh no, es el diablo. Pero lo que pasa es que con el diablo es, lo que pasa con el diablo es que nunca tuvo cuerpo humano. ¿Qué? A mí me encanta, a mí me encantan estas conversaciones. Mira, esto no es una clase de religión. No sé hablar. A la misma vez como que, pero ¿y por qué? Pues no empecemos en el arca de Noé. O sea, yo le digo, really, metieron todos esos animales ahí adentro en el arca de Noé y todos vivieron ahí cuánto tiempo, like, no me hace sentido. Mira, para que entiendan la historia que me lo acabas de poner, espérate, no leas nada. One Blood me lo acabas de poner en resumidas cuentas. Ok. Judas, en la Biblia, es Rainer en Attack on Titan. Ya entendí. Entendiste ya, ¿verdad? Thank you. Ya entendí, no tienes ni qué decir. Pero es que Rainer después vino a lo último y he redeemed himself. Ok, pues quitamos esa parte, quitamos esa parte. No, yo pienso que es como, ¿quién traicionó más todavía? Es que no, todo el mundo. Es una historia complicada, Corillo. Sí, sí, una historia complicada. El que sabe de Attack on Titan es un poco más complicado que la Biblia, definitivo. Sí, full anime, sorry. Dale, dale, sorry, nos envolvimos, nos fuimos. Vamos allá, Corillo. El Hades, última cena. Rainer, sorry. Rainer. Es que en español es Rainer. ¿Por qué le dicen el pulpo? Eso es su combo. Ya, 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 se acabó. ¿Qué es eso? Ganó Jade, ganó Jade. Ya, cabrón, y mira, en mitad del tiempo. O sea, que el cabrón tiró siete minutos. Esta es la mitad. No, aquí hay como dos minutos y medio, porque nos quitaron aquí ya 45 segundos de intro. Vamos a ver si en dos minutos y medio dice mucho más de lo que dijo Chimi. Vamos allá, vamos allá. Pero oye, oye, el 6-6, ¿ok? Ay, oye, el 6-6, make money. Ay, Dios mío. Para, oye, oye. Ah, si te explotó los collares 24 final quarter. Ya no sé si son los diablos un corillo de federales. Uy, uy, espérate, ¿qué pasó aquí? Ya no se sabe quién es quién. Son los diablos o son federales. ¿Cómo? Ok, esto es tiradera, ¿viste? Ya esto es tiradera. Esto empezó con tiradera. Ay, qué, sorry, me sacó la risa literal, nena. Dale. ¡Vean! ¡Vean! Ya le se tiró el corito ahí con el combo completo. Este, esto, esto, esto es, en tres minutos, este cabrón se va a tirar a los diablos completos. Dale. Porque ya le tiró a Sombra, le tiró a Chimi. Bueno, empezando dijo que el combo completo de los diablos son federales. Ya. Ya se fueron todos ahí. Para que dejen de dudar, primero déjame atacarlo a todos y después voy uno por uno. Déjame descuartizarlo. Él no puede haber hecho eso en tres minutos. No, yo no creo, no. Ustedes tienen mucha fe en Jade. Uy, uy, hey, 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 siéntate, no te vayas a ninguna parte. Pero es que le he dicho tantas veces desde que yo lo vi que se sentó y daba esas entrevistas y yo, te lo juro, yo miraba la entrevista y decía, hey, 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 cállate, 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 hey, ¿qué tú estás diciendo? Like, stop. Pero es que a lo mejor le dieron el té de la verdad antes de sentarle en el podcast, ¿me entiendes? Ya hablo, pelate, pero si entonces Jade dice esta barra aquí y se la aplica a John Chimi, la barra de Anuel fue para John Chimi. ¿La barra de Anuel? Fue para John Chimi también. Ok, ok. No, fuck. Damn. Un momento de silencio. Espérate, este cabrón acaba de mezclar que maté a un diablo y lo crucifiqué en la cruz. O sea, ¿cómo, cómo? La carátula, la canción, todo, todo está quedando ready. La última cena, no, o sea, todo es como que encaja bien cabrón, o sea, la canción, los demons, toda esta pendeja. Dale, 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 dale. Tú acabo de matar a un diablo y lo crucifiqué en la cruz. O toma, toma, carena, póngale en cota a la nena. Sombra está bien carpita, leituna, osis por pena. No soy yo, sombra, por favor, préstame la cadena. Ay, qué mamabicho. Qué mamabicho, soy yo, sombra, préstame la cadena. Qué cabrón. Me encanta esta tira, era tipo antes. I love it. Me está dando el vibe tipo antes. Exacto. Ahí, como es. Dale. Espérate, ¿quién le dijo eso? Se están muriendo por dentro, yo soy el cáncer. De los diablos, el Randy Johnson, me siento como Hansel. So, Hansel, yo sé que Hansel le había hecho una canción que nunca la reaccionamos, pero yo he escuchado la canción a John Chimmy. So, Hansel le hizo una canción a John Chimmy, que si no me equivoco se llamaba así mismo. So, yo, por eso él pone que yo me siento como Hansel. Ok. Exacto, so, la canción se llamaba Randy Johnson. Ok. So, de los diablos, el Randy Johnson, me siento como Hansel. Que, by the way, Hansel había abogado entre ellos. Actually, si no me equivoco, Hansel fue el que puso la palabra, o como quien dice, unió a Hansel y a John Chimmy en ese momento. Estoy pensando físicamente quién es Hansel. El de los ojos blancos. Es que nosotros yo creo que nunca lo hemos hecho reacción a Hansel aquí. Ojos blancos. Hansel, es que Hansel estaba, estaba preso, está preso todavía, ¿verdad, Corillo? Ah, Hansel la H, ya, ya, ya. Él estuvo, él estuvo. Ah, diablo, el pelo blanco. Tuviste ojos blancos. Sí, pero es que ese es el eslogan. Sí, está preso todavía. Ok, dale, ya, ya, seguí. Ese fue, es un bochinche, cabrón, que no lo voy a tocar en vivo, pero te cuento ahorita de por qué estaba prófugo como por un año y por qué lo cogieron. Pero tú sabes la historia, pero te la voy a aclarar. Refrescar la mena María, ok, ok. Hablámosle hasta lo último. Ok, dale, dale, dale. El de cantante de los diablos, el Randy Johnson, me siento como Hansel, se están muriendo por dentro, cabrones. Yo soy el cáncer y esto es Morovi y no lloren, pendejo. Que me faltes algo de negro, da Payter, me ven de frente y en Mayday te vamos a llenar de roto. El Gleese y gan en Windbreak, yo te mato por un Mattel y en el Mattel estoy Paytel. Pero este tipo se fue a lo fuck it. Oye, ¿tú habías escuchado la canción ya? Porque tú la pegaste. Él abrió con Me cago en la madre de todos los diablos y después lo voy a mencionar uno por uno. Bueno, falta Prechor, todavía no he mencionado a Prechor. Ya mismo dice algo que si la 9 por algo me la metes por algún lado. Espérate, falta Prechor, ¿verdad? Para hacer, recapitular, recapitulizar y se dobleta. ¿Alguien más se queda? ¿Alguien más se queda? Ah, anda. Falta dos todavía. Dale, 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 dale. ¿Qué? Esto quedó muy chavos. Porque espérate. Los diablos a correr. Para el que no sabe la historia, yo creo que nosotros le llegamos a hacer reacción a eso con videos y todo aquí, ¿verdad? De cuando Slater salió. Sí. Que le estaban dando la prendía a el otro. Creo que fue a Prechor, si no me equivoco, ¿verdad? Era Prechor y alguien más. Y Slater en el video, en vez de coger para donde estaban peleando, él cogió y cruzó la trama por el otro lado. Tú llámale como tú le quieras llamar. Nosotros le vamos a llamar a correr, cabrón. Tú llámale como tú quieras. Todos sabemos lo que tú estabas haciendo. Él después pone en los stories como que, cabrón, tú me ves que es en el video que yo no estaba corriendo. Cabrón, tú llámale como tú quieras. Yo le voy a llamar a correr. Yo no sé tú. A correr a la tele. ¿Qué cabrón le quedó eso? Espérate, espérate. Ok, espérate, espérate. Mi lápiz como Kendrick y Chimie es como Drake. Mi lápiz como Kendrick y Chimie es como Drake. Diablo, qué cabrón. Ok, ya. Ok, para el que no sabe. Tú sabes la historia, ¿no? Kendrick Lamar y Drake estaban también en una tiraera, pero obviamente Kendrick barrió el piso con Drake. Sí, para dar un poquito de referencia, porque no todo el mundo escucha música en inglés, ¿me entiendes? Pero la referencia es que el lápiz de... De Hades. Él se está diciendo que él es el Kendrick y está barriendo a Drake, a Chimie. Damn. Ahí se fue Prechol enredado también, espérate. Espérate, fue Sombra y se fue Prechol. Otra vez Sombra. Sombra le dijo... Mi lápiz como Kendrick y Chimie es como Drake. Sombra, toma tu pensión. Eres el hijo del 66. Toma tu pensión. Eres el hijo del 66. Las piernas de Prechol las vendemos el por mayor 40, baby. Y Jerusalbochol no porque solo corre güey. Ay, ya, puñeta. Cabrones, ustedes no me dijeron esto. Hasta ahí llego yo. No, 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 espérate, espérate, espérate. Vamos a desmantelar la barra primero antes de hablar. No, no. Espérate, espérate. Pógelo con calma. Wait, wait. Vamos a escuchar esto otra vez. Toma tu pensión. Eres el hijo del 66. Las piernas de Prechol las vendemos el por mayor 40, baby. Y Jerusalbochol no porque solo corre güey. Yo necesito entenderla a la perfección. Yo te la explico si la quieres. Y Jerusalbochol no porque solo corre güey. ¿Y Jerusalbochol no porque solo corre güey? Abochol no porque son los corre güey en vez de los money güey. Ok, si no es que dijo algo malo de Jerusalbo. No, no, no dijo nada. Ok, ok, ok. Estamos clear, estamos clear. No, no le tiro a Jerusalbo. Dijo que... Acuérdate que Jerusalbochol fue el que empezó el movimiento de money güey. Ajá. Luego, Jerusalbochol muere. Sí, sí, pero yo doy hasta que mencionan un muerto o algo. Yo no voy con eso. A mí no me gusta. Me hace sentir súper incómoda. Pero pensé que es que había dicho algo mal de él. Pero no, ya aclaramos, ya aclaramos. Exacto, lo que está diciendo es que le jodieron el movimiento a Jerusalbochol. Exacto, le jodieron ya. Qué cabrón. Sí, porque ese mar de Jerusalbochol se queda a Chimi con... Hydro. Con Hydro. Pues llevando lo que es el movimiento y siguieron llevando el movimiento adelante, que todo el mundo lo conoce hoy en día por ello. Pero básicamente pues que estaría bochol now porque le han cagado el movimiento. Bendito. Bendito. Pero hasta Faye. Hasta Faye se me ha tragado. No, 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 a Faye no. Faye se llevó una mención como se la llevó Jerusalbochol. Espérate, escucha esa barra otra vez. Y Jerusalbochol no porque solo corre, güey. Yo no respeto rango, mucho menos el cabrón de Cone. ¿Quién carajo es Faye, güey? ¿Quién carajo es Cone? ¿Quién carajo es Faye? Ok, espérate, espérate. So, entonces... Cone no es de Money Way, ¿verdad que no? Cone no es, a mí, de los Diablos. Pienso yo, yo creo que no, pero, pero la barra viene porque en la canción con Anuel es la canción en que él dice ¿Quién carajo es Faye? ¿Te acuerdas? La canción es la que él tiró esa puya. Sí, 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 claro, ok. So, él está haciendo la referencia de que, ah, ¿Quién carajo es Faye? ¿Quién carajo es Cone? Porque, espérate, pero Cone tiene una, exacto, Cone tiene una canción con Anuel. Esa es la canción con Anuel. Oh. Cone le tiró a Hades también. Esa yo no he escuchado. Seguimos. Hemos hecho más pausa en esta que hicimos siete minutos en la de Chimi. Oh, porque Cone dijo que él escribía los versos a Hades. Uh, ok. Mucho menos el cabrón de Cone. ¿Quién carajo es Faye, pues? ¿Quién carajo es Cone? Y si tanto tú me escribes, como dicen tus canciones, porque Hades está pegado, pero no está pegado con él. Ahí está, puñeta, se los vengo diciendo. Like, sabe, todo el mundo está mordido porque el que está pegado es Hades. ¿Me entiende? El más pegado que está de todos ellos es Hades. Hace sentido, like, puñeta, like, lironía. ¿Por qué no estás pegado tú entonces, cabrón? Exacto, thank you. ¿Qué cabrón? Qué hijo de puta. Espérate, 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 corillo. Le voy a dar para atrás y díganme la historia de esta, porque esta no me la sé, la historia de los premios. Yo sé que ellos estuvieron en unos premios en Puerto Rico y estuvieron en la alfombra roja, no juntos, ¿viste? Pero como que ya había rumores de que, ah, que si se va a formar algo, porque van a estar presentes en el mismo sitio, ¿me entiendes? Que a fin de cuentas no pasó nada, eso. Ya. Si ustedes son calle PRC, convierte en un circo de los premios, que chimi, cabrón. Tú me mamas, el pinguillé, Coyama, si es el verdadero, bicho. Chórate los ritmos. Llama. 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 Ay. Bueno. Ay, cabrón, tú eres un barquilla, ¿viste? Sendo para bicho. Ustedes son unos trinitos, ¿viste? Desde el primero hasta el último, ¿viste? Ustedes saben quién es, cabrón, el de Vivian Switches. No me estén llamando, que yo también me quedé sin secar, cabrón. Oh, ya. Ya, pues sí le desmanteló el movimiento. Es que me encantó tanto que honestamente me quedé como que quería como que más, como que quería más. Esa puñeta. O sea, les desmanteló la organización, se fueron todos ahí. 10 de 10. Esto fue un 10 de 10. Diablo, qué cabrón, no dejo nada afuera y a nadie tampoco. Diablo, mano. Es que Monigüey estaba diciendo que iba a matar a Jade y lo tuvieron de frente, que ese fue en el momento que estuvieron en la alfombra y no hicieron nada. Diablo, ¿tú piensas que esto, I mean, esto está estúpido decirle? Ay, Jade andaba solo. Ellos andaban en corillos. Tú piensas que esto ahora sea algo que va a revolcar las calles de PR, estas tiraderas, como lo hacían antes. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que lo que yo pienso ahora es que hoy en día, y le hemos hablado tantas veces en este canal y... Oh, espérate, 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 antes de que continúes, aguanta tu pensamiento un momento. Por Dios, ¿cuándo yo he podido hacer eso? ¿Ya se me fue? ¿Ya se te fue en serio? Ay, Garete, es que tú estás... ¿Cómo tú te atreves a interrumpirme? Tú sabes que mira, ya. Ya, se te fue. No sé ni qué estaba hablando. Estoy pa'l carajo. ¿Sabes quién es, cabrón? Espérate. Pero son unos trinitos, adictos, desde el primer rapa... Ay, ay, ay. Chama, Nicky. Verdadero, bicho, te lo r... Mamá, el pinguillaje, voy a llamar a ti, el verdadero, bicho, te lo r... Oh, en esa barra de esto, en esa barra de tiro a Yeko también. Yeko no sé quién es, no voy a mentir. Yeko me imagino que es el que hace los ritmos, ¿no? Yo lo que entendí fue Llama Make, que es este. Yo no entendí a Yeko, yo entendí... No, sí, pero él mencionó a Yeko también. Eh... O sea, tú estabas diciendo que si esto va a revolcar la calle como tal en Puerto Rico. Ful, y lo que pasa con ahora es que es bien... A diferencia en tiempos como antes, como que había cierto, como que... Y eso se escucha estúpido, pero había cierto tipo de respeto hasta donde llegaban las cosas. Lo que yo me he dado cuenta hoy en día es que no hay... No hay un... No hay una línea, ¿sabes? Antes era como que una línea, mujeres, embarazadas, y andabas con tu familia en el carro, sitios públicos que podían herir otras personas, ¿sabes? Canciones como la de Rociamos y se van hasta los vecinos. Mierda, así son el problema de la sociedad de hoy. Sí, porque problemas van a haber, problemas de calle van a haber, tiraderas van a haber, se entiende, whatever, cada cual con lo suyo. El punto es que como que yo siento que hoy en día es como que el que está al lado tuyo se ve enredado, who gives a fuck, todo el mundo va a morir, ¿qué importa? Si hay vidas inocentes en el medio. Y eso es lo que yo digo. Pero ajá. Dale, vamos a ver este video que se lleva aquí hablando. Cori, hasta aquí llegamos con esta video reacción tipo poca, ya tú sabes, 45 minutos en esta vuelta, pero nada, este, bueno, si estamos en stream todavía como que shit, se cayó esto. Pero nada, Cori, hasta aquí llegamos. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete, deja tu comentario, préndese a campanita para que la próxima vez que nos vayamos en vivo puedas escuchar el contenido, porque de lo contrario lo tienes que ver, como lo estás viendo en YouTube, picadito, para que nos lo dejen utilizar. Si no, pues en Patreon lo puedes cachar completo, sin ningún tipo de editaciones ni cortes. Hasta aquí llegamos, Corillo. Chequete.